En la Comunidad de Madrid tenemos 26.600 plazas entre residencias y centro de día para personas con discapacidad, son el 5% en relación a la población con discapacidad de la Comunidad de Madrid, que es el doble de la media nacional, es decir, la media nacional según estudios, según informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales la media nacional está en el 2,5 de estos recursos y en Madrid tenemos el 5, el doble.